El presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia Incomprensible, máxime, cuando ha habido una sentencia reciente del Tribunal Supremo, en la que ha recibido un durísimo varapalo por su posicionamiento a favor de las empresas multinacionales con sede en Paraíso Fiscal, que, por medio de diversas estrategias, están intentando constituir un monopolio privado en el servicio urbano de transporte en contra del sector del taxi. Nos parece una absoluta irresponsabilidad lo que se está haciendo y un escándalo. Uno de los motivos por los que solicitamos esta comparecencia es que nos gustaría saber por qué el presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia no ha dimitido, después de la sentencia del Tribunal Supremo, que tiraba abajo todos los planteamientos que ha venido sosteniendo durante todo este tiempo en defensa de esas multinacionales de economía extractiva con sede en Paraíso Fiscal. Eso, en primer lugar. En segundo lugar, queremos saber si acata la sentencia del Tribunal Supremo, porque resulta absolutamente incomprensible que, si acata la sentencia, mantenga la misma posición jurídica que ha mantenido durante todo este tiempo y que, una y otra vez, está recibiendo varapalos judiciales, tanto en España como en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es evidente que, en estos momentos, nadie entiende qué hace la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia está, precisamente, para defender la economía frente a la constitución de monopolios. Es más que evidente la estrategia de constitución de monopolios privados en contra de los servicios públicos que se vienen operando desde las multinacionales como Uber y Cabify. En ese sentido, lo que nos parece es que debe girar inmediatamente el posicionamiento de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia en esta materia, que es uno de los principales responsables de la crisis que está viviendo en estos momentos nuestro país en el sector del taxi. No tiene ningún sentido lo que se ha estado haciendo y cuál es el posicionamiento que han tenido hasta ahora. Por eso creemos que tiene que venir, primero, para explicar por qué no ha dimitido y, en segundo lugar, por qué no modifica inmediatamente la posición jurídica de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para cumplir con su función. Y cumplir con su función es evitar los monopolios. Y era evidente, ya previo a la sentencia del Tribunal Supremo, que existía una estrategia de sobresaturación del mercado que se puede interpretar claramente como dumping por parte de estas empresas. Un posicionamiento favorable a esa posición que recibió el varapalo durísimo del Tribunal Supremo. Y cuando hay una Administración pública que, en consonancia con la doctrina del Tribunal Supremo, empieza a plantear la posibilidad de que, desde los entes locales, desde el área metropolitana de Barcelona, exista la posibilidad de poder regular, además de las VTCs, las licencias urbanas, para regular el transporte urbano de viajeros, pues sea uno de los elementos que, uno, recurre al lado de la patronal de estas empresas y, en segundo lugar, que pide cautelares. Ha sido esencial el papel de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia en la crisis que está viviendo en estos momentos nuestro país, con referencia al taxi y el ataque que está sufriendo el sector del taxi. Y, en segundo lugar, creemos que el Ministerio de Fomento tiene que ponerse pilas, que el Ministerio de Fomento no puede seguir en las posiciones que ha estado hasta ahora, que ha sido lamentable la presentación del recurso, que posteriormente retiraron las cautelares, pero el recurso sigue puesto, y nos parece que así no se hacen las cosas. Que cuando hay dos Administraciones que tienen informes jurídicos contradictorios, como eran los del área metropolitana de Barcelona con los del Ministerio de Fomento, entre Administraciones lo que se hace es tener reuniones, acercar posiciones, porque lo que se está viendo es que la norma, quizás, puede ser que no se aclara, pero entonces lo que tendremos que hacer es aclarar la norma. Para poder habilitar, para poder blindar la licencia urbana es tan fácil como un real decreto ley. Se está hablando de la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas. Nosotros, en ese sentido, no nos opondríamos, pero eso requiere un trámite más complejo, que es una ley orgánica y va a requerir más tiempo. Pero, evidentemente, la cuestión de la licencia urbana no. Simplemente es reconocer lo que reconocen todos los ordenamientos jurídicos, que es que, obviamente, las entidades locales tienen competencias en materia de tráfico, en materia de contaminación atmosférica, que hace que se limiten determinadas actividades, precisamente porque las ciudades no se pueden convertir en la ley de la selva. Y, en esa medida, esos son los planteamientos. Esta mañana va a haber una reunión con las asociaciones del sector y el Ministerio de Fomento y esperamos que pueda fructificar con un acuerdo que blinde la licencia urbana y reconozca los derechos del sector del taxi frente al ataque que están sufriendo por parte de empresas de economía extractiva con sede en Paraíso Fiscal. Y poco más. Plantear eso, que solicitamos que venga el presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia para que nos explique por qué no ha dimitido, si acata la sentencia del Tribunal Supremo y, si la acata, por qué recurre la licencia urbana, cuando la licencia urbana se hace, entre otras cosas, apoyándose en las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, resoluciones también referidas a la ley de unidad de mercado, que planteaba, obviamente, que, independientemente de la unidad de mercado, hay una serie de limitaciones también para las actividades económicas. Dos preguntas. Una, si puede desarrollar un poquito más el Real Decreto, la idea que usted está proponiendo. Y, dos, en materia de inmigración, quería una valoración sobre las palabras de Pablo Casado, de que millones de africanos esperan a las puertas para entrar en España y el efecto llamada del que acusa el Gobierno. La primera, ahora, vos he hecho dos preguntas completamente. Las respondo una a una. Hazme la primera y luego hacemos la segunda, si no te importa. ¿Y el Real Decreto? Sí, el Real Decreto es muy sencillo. El planteamiento que nosotros hacemos es muy sencillo. Es reconocer que las áreas metropolitanas y las áreas de prestación conjunta del servicio y las entidades locales tengan capacidad para poder regular el transporte urbano, en función de que tienen competencias en materia de circulación y en materia atmosférica y otras, que tienen ya las propias entidades locales. Bueno, pues eso tendrá que permitirles al mismo tiempo regular también cuáles son las licencias urbanas que se otorgan para los servicios que se dan dentro del urbano. No afectaría a los servicios interurbanos en principio. Lo que afectaría sería a los servicios que tienen origen y destino en la misma ciudad. No, es que ese es el problema. Es decir, ahora mismo la legislación es en materia estatal, que está delegada a las comunidades autónomas. Pero el planteamiento que se hace desde Barcelona, en función de los diferentes informes jurídicos que han tenido la sentencia del Tribunal Supremo, es que hay posibilidades también de introducir una licencia para aquellos que prestan los servicios en el seno del urbano, que es algo normal, porque si no, al final, el problema que vamos a tener es que nos van a saturar de coches las ciudades. Eso es lo que no tiene ningún sentido, que se le prive a un ayuntamiento la capacidad para poder regular esta cuestión. Nadie tiene ninguna duda que lo pueda hacer. Cuando hay altos índices de contaminación, no tiene ningún sentido que se plantee con una actividad permanente. Que los estudios que están puestos encima de la mesa es que en Nueva York se ha reducido la velocidad media de la circulación de seis kilómetros y medio a cuatro kilómetros y medio desde la introducción de este tipo de actividades económicas. Eso no nos lo podemos permitir en las ciudades. Y eso por eso sí que planteamos que lo que hay que hacer es simplemente un real decreto que lo aclare. En principio, nosotros creemos que con la legalidad vigente y según viene planteado por el propio Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana, ya existen fundamentos jurídicos para poder hacerlo y así lo han hecho. Pero a la vista que hay dudas por parte del Ministerio de Fomento, lo que hay que hacer es aclarar la norma, modificar la norma para que no haya ninguna duda. Creemos que tiene que ser el planteamiento. Entonces, en ese sentido, lo que nos parece es que tiene que haber un posicionamiento claro en el que se reconozcan las competencias locales para poder regular el tráfico y para poder regular el tráfico en relación a la contaminación atmosférica y otras cuestiones que son competencias locales. Bueno, yo creo que Casado está intentando introducir un elemento en la agenda que es bastante preocupante, porque lo que sí que está fracasando es la política de migración del conjunto de la Unión Europea. Es decir, el papel es para nadie, es lo que no funciona. Lo que se tiene que empezar a pensar es cómo hacer una migración ordenada. Eso es lo que tendríamos que intentar plantear y se está intentando generar una situación de alarma sin hablar de cuáles son las causas que lo producen. Y la inexistencia de mecanismos de migración ordenada y la actividad que se ha estado realizando a nivel de política exterior, tanto del papel que ha jugado la Unión Europea en los diferentes conflictos bélicos como el papel que están jugando las transnacionales europeas en los países del sur, pues obviamente está provocando auténticas catástrofes humanitarias. En ese sentido, lo que creemos es que hay que intentar abordar las causas y de las causas no se habla. Y, evidentemente, las estrategias que se han establecido hasta ahora de inmigración cero es evidente que no funcionan. ¿Me parece que está favoreciendo el odio, por ejemplo, de alguna manera de inmigración? ¿O le parece que tiene razón y que no se puede abrir la puerta a todo el mundo? No, yo creo que lo que está intentando Casado es que intentemos olvidarnos de los principales problemas que vive en estos momentos nuestro país y que nos olvidemos de que en nuestro país se están disparando los alquileres y la gente tiene dificultades para poder acceder al trabajo, que nos olvidemos de que hay una devaluación salarial salvaje que hace que la gente tenga serias dificultades para poder vivir, que nos olvidemos de la precariedad generalizada que como forma de vida se está ofreciendo a los sectores populares. Y se está intentando desviar el foco de los problemas fundamentales y se está intentando desviar el foco de que las principales amenazas de nuestro país vienen de los grandes poderes financieros, de aquellos fondos buitre que están atacando nuestra economía, que están atacando sectores estratégicos de nuestro país. Si realmente quiere alguien hablar de defensa de la soberanía, lo que tenemos que hacerlo es contra aquellos que realmente están amenazando la soberanía de nuestro país, que son esas grandes empresas que, como Delíbero decía recientemente, pues bueno, que es necesario que no se regule los derechos laborales de los trabajadores de Delíbero, porque, si no, ellos amenazan con destruir puestos de trabajo. Bueno, pues esas son las amenazas que vive en estos momentos Europa y esas son las amenazas que viven en estos momentos los sectores populares. Y creemos que eso hay que atajarlo. La actividad de fondos buitre que acaparan viviendas y disparan los alquileres pues están fuera de su foco y parece que tampoco le interesan. En estos momentos se está intentando desviar el foco de los intereses de las mayorías sociales. Tenemos otro problema puesto encima de la mesa, que es una huelga generalizada del sector del taxi en todo el país. Precisamente como respuesta al ataque de transnacionales con sede en Paraíso Fiscal y no les vemos que se posicionen en contra de las transnacionales con sede en Paraíso Fiscal, que sí que atacan la soberanía popular en la medida en la que quieren dirigir y planificar el transporte público de viajeros, el transporte de viajeros en las ciudades desde un Paraíso Fiscal y no que se pueda regular de forma democrática a través de la participación de la ciudadanía en los entes locales. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cree usted que el fomento que el señor Avalos ha llegado tarde a esta crisis, porque no son reivindicaciones nuevas, ya cuando compareció aquí en el Congreso parecía que iba a afrontarlo, pero hemos llegado a este punto? ¿Cree que ha llegado tarde el Gobierno? Sí, es evidente que sí. Es evidente que sí, no solamente que ha llegado tarde, sino que no se ha respondido a las preguntas, se han contestado cosas distintas a las que se estaban preguntando. Y, de hecho, creo que todo el recorrido que hemos tenido hasta aquí, el hecho de que se haya presentado un recurso sin que tan siquiera previamente haya habido una reunión de diálogo entre las diferentes Administraciones, es una auténtica irresponsabilidad. Y sin que se haya hecho antes una reunión con las organizaciones del sector previo a la presentación del recurso, es una irresponsabilidad. Y lo siguiente, que obviamente hay que reconocer o no la autonomía local, la capacidad para regular el tráfico, o esto va a ser la ley del oeste. Entonces, tiene que haber un planteamiento claro, y eso es lo que nosotros le reclamamos, el ejercicio de la irresponsabilidad. Porque cuando alguien tiene un problema adelante y mete la cabeza debajo de la tierra como si fuera una avestruz, pues luego los problemas se hacen mucho más grandes. Y así los tenemos en este momento. Un sector que está defendiendo su derecho legítimo al trabajo y que está defendiendo, además, los servicios públicos. Yo quiero recordar una denuncia que se hacía públicamente en el último MADCUL. Carreras que en un taxi no llegarían a los 30 euros estaban en 150 euros en muchos casos. ¿Por qué? Pues porque funcionan en función de la demanda. No cumplen con el derecho a la movilidad de las personas. Eso hace que puedan poner el precio que les dé la gana y eso hace que se ponga en cuestión el derecho a la movilidad de las personas. Lo que está haciendo el sector del taxi, además de defender sus puestos de trabajo, es defender los servicios públicos. Es un servicio público de prestación privada por parte de autónomos y microempresas. Eso es lo que se está defendiendo en estos momentos. Si alguien quiere hablar de competencia, es casi una competencia perfecta cuando se está dando entre operadores pequeños. Pero cuando metes una transnacional con sede en Paraíso Fiscal que puede hacer lo que le dé la gana con las tarifas, pues te encuentras con estrategias monopolistas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están intentando constituir un monopolio privado sin ningún tipo de control público que pone en cuestión, entre otras cosas, el derecho a la movilidad, los servicios públicos y más de 100.000 puestos de trabajo en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.